Guaidó recibido con honores militares en Paraguay. El presidente encargado de Venezuela se reunió con el presidente paraguayo Mario Abdo Benítez, cuyo gobierno fue el primero del mundo en romper relaciones diplomáticas con el ejecutivo de Nicolás Maduro. Guaidó instó a los venezolanos a seguir movilizándose hasta alcanzar una democracia fuerte y libre pese a las amenazas. La paz hoy en Venezuela está lacerada por grupos armados que asesinaron indígenas para prohibir el ingreso de ayuda humanitaria. Para completar su gira exprés con el fin de recabar apoyos, Guaidó viajó a Argentina antes de volver a Caracas, donde podría ser detenido al saltarse la prohibición de no salir del país. Asimismo, el líder opositor dijo que 600 miembros del ejército han abandonado el gobierno de Nicolás Maduro en los últimos días. precisamente Estados Unidos anunció nuevas sanciones económicas a seis altos mandos de las fuerzas de seguridad de Venezuela por bloquear y quemar parte de la ayuda internacional y por los episodios violentos que dejaron cuatro muertos en la frontera con Brasil.